No caben las equidistancias, no caben las ambigüedades. Esto va de la vida de personas, de su dignidad, pero también de la nuestra, de su memoria histórica y de nuestra memoria histórica. Sabemos que la iniciativa de establecer un diálogo parte del propio presidente Sánchez. No consideramos que el padre del engendro sea zapatero. Pedro Sánchez, en su onírico reflejo ante el espejo, tiene que ser más que zapatero en todos los sentidos. Desenterrando a Franco, pactando un referéndum con los indepens, insultando a presos con un presupuesto de gastos cuando viene otra crisis que no sabemos a cuántos españoles va a volver a mandar al paro y que espero que Ciudadanos no le abra la puerta. Pedro Sánchez está buscando su lugar en la historia, pero no puede ser a costa del Partido Socialista ni de España. Pocos pensábamos que no hubiera contrapesos en el Partido Socialista. Ni Susana Díaz ha dicho esta boca es mía. Ese PSOE tan necesario en España parece haberse rendido. Y esto es una mala noticia para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!